Se van un poco más hacia adelante, manteniendo cuello lineal a mi columna de piedra, me bajan las piernas, me bajan los espérdicos, y nada, lo llevo, uno de las rodillas, más cerca del insulto, vuelvo a las aguas, espalda recto, lo estiramos aquí. Y nada, relajo, me voy a mis seis puntos, manos al frente del tapete. Mil rodillas van a lancha, mis caderas, deditos al tapete, mirada hacia el frente. Inhalo, pie derecho a ese lado, mano izquierda estirada con las palmas hacia abajo. Deditos de la mano derecha, bien abierta, atratando un rito, glúteos, pierna fuerte. Inhalo, pieza. Inhalo, pieza. Inhalo, pieza.